Hola chévere amigos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO He estado haciendo algunas incursiones y los Rayquaza han salido malísimos Más aparte capturé un Cránidos que ha sido como lo más relevante de este fin de semana Así que dije que podré subir de video y en eso llegó como el viento de la rosa de Guadalupe Un comentario de un suscriptor que me dijo Habla de los Pokémon que aún no están disponibles en el juego Se me prendió el foco y de hecho algunos de ustedes también me lo habían comentado anteriormente Entonces aquí está, el video de los Pokémon faltantes en el juego De la región de Kanto y de la región de Yoto tú ya puedes tener completa la Pokédex De la región de Joven aún quedan dos Pokémon y de la región de Sinnoh aún queda pues un par Todavía quedan algunos Pokémon y de hecho chévere amigos es muy probable que liberen la quinta generación en octubre ¿Por qué en octubre? Porque siempre la liberan como para esas fechas Pero eso es tema de otro video así que vamos a empezar ¿Cuáles son los Pokémon faltantes en el juego? Empezamos con los dos Pokémon de la región de Joven que es nada más y nada menos que Kencleon Es un Pokémon tipo normal, lo que lo hace débiles a los Pokémon tipo lucha Y tiene una habilidad donde se camuflajea con el entorno Lo único que no puede esconder es esa línea que va en zigzag en su estómago Este Pokémon podría aparecer en el evento de Equinoxio o podrían guardarlo más tiempo Así como se guardaron muchísimo tiempo a Smirgle Y pasamos con el otro Pokémon que es nada más y nada menos Hirachi Este Pokémon está hermoso Es un Pokémon mítico así que lo más probable es que lo tengamos disponibles en misiones especiales Y como saben los Pokémon míticos solo podemos tener uno Y hablando de Pokémon míticos vamos a repasar los Pokémon míticos que aún faltan Y con ello nos vamos a ir con Darkrai Darkrai, amigos, es mítico, habrá personas que digan no, 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 es legendario No, y para eso voy a aclarar este concepto Para que un Pokémon sea mítico se refiere a que en los juegos de consola no lo podías obtener como un Pokémon legendario Los Pokémon legendarios estaban disponibles en los juegos Ya ibas a una cueva, alguna ruta y lo podías capturar En cambio los Pokémon míticos necesitabas de algún evento especial que hubiera Por ejemplo en aquellos tiempos cuando era lo del Game Boy Advance Pues ibas a una tienda y ahí con el cable link y todo eso Te pasaban un ticket, ¿no? Que te llevaba un barco y ya capturabas O sea, era totalmente diferente Esa es la diferencia de un Pokémon mítico a un Pokémon legendario Y yo tengo muy aquí en la mente de que este Pokémon saldrá en una misión especial Para las fechas para el evento de Halloween de este año El siguiente Pokémon mítico que aún falta Y ese sí se lo van a guardar muchísimo tiempo Es el Dios Arceus Así es, chamigos, hace poco añadieron los sprites de todas las formas Y sus formas chiming al juego Pero es muy probable de que ese sí se lo guarden bastante El siguiente Pokémon mítico es chiming y su forma cielo Donde pues toma el tipo volador, ¿no? Este Pokémon también es mítico Y también es súper probable de que sea de misión especial Y tenemos otros dos Pokémon míticos que es Manafee y Fione Fione es la cría de Manafee Sí, sí, lo sé Dirás, pero ¿cómo si los Pokémon míticos, los Pokémon legendarios no pueden tener Pokébaby? Y sí, Manafee es el único que puede Y si él puede, es porque él quiere De hecho existe un juego que se llama Pokémon Ranger Donde te dan la misión de que eclosionabas un huevo No te dan un huevo, caminabas tanto tiempo Y salía Manafee Así que sería bastante interesante que hicieran lo mismo en Pokémon GO Y ahora de los Pokémon míticos pasamos a los Pokémon legendarios Y tenemos a Regigigas que es el rey de los Regis Este Pokémon es tipo normal y llega a 4346 puntos de combate ¡Madre de Dios! Los siguientes Pokémon legendarios que aún no hacen su aparición Es el trío de Lago Y sí, son Pokémon legendarios porque me han dicho No, esos son míticos porque están chiquitos Así como Mew, como Celebi No, 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 eso no tiene que ver nada, chaval Y pasamos con los Pokémon normales que faltan de liberar en el juego Nada más y nada menos que Rotom y sus diferentes formas Yo pienso que este Pokémon lo van a liberar como en tipo misiones O recompensas del séptimo día Así que pues habrá que esperar Probopass y Magneton son dos Pokémon que evolucionan dependiendo Que estén en cierta área Así es en los juegos Y aquí en Pokémon GO lo más probable es que Niantic se pase esas cosas por el Uyuyuy Y nos diga, no, pues lo pueden evolucionar con Piedra Sino Y ahora dos Pokémon de los más queridos De los que desde que llegó la cuarta generación Pues los hemos querido tener, ¿no? Que son las dos evoluciones de Eevee de esta generación Que son Lithium y Glacium Uno es tipo hierba, uno es tipo hielo Y es probable que por el concepto del evento de Equinoxio Terminen liberándolos Muy bien, y tenemos a Hippopotas y Hippodome Que son Pokémon tipo tierra Y esto me da a pensar, chaval, amigos También como Gible, Garchomp, ¿no? Que todos queremos un Garchomp Pues como saben es un Pokémon tipo dragón, tipo tierra Lo que me hace pensar, chaval, amigos Que se viene la tercera versión del evento de aventura Donde el primer año solo nos dieron un gorrito ahí todo feo El segundo año ya nos liberaron a Chinese Y el tercero es muy probable que nos liberen a Chinese Pero sería bastante interesante que por ser un concepto de Pokémon tipo tierra Pues nos liberen a este Pokémon y a Garchomp Y pues super evolución, ¿no? Sería bastante nice Hablando del evento tipo tierra Podría ser que Chelos este y Chelos oeste También nos liberaron en ese evento, ¿no? Porque la evolución no solo es tipo agua También ya es tipo tierra Así que hay cosas que cuadran Así que muy atentos Y ya los siguientes Pokémon que estamos viendo aquí Son los que son bastante probables De que se vengan en la siguiente ola de nuevos Pokémon, ¿no? Porque como saben, son tipo hierba, tipo bicho Quedan con el evento este de Kinoxio Así que es muy probable de que los tengamos disponibles, chaval, amigos Ya en este evento que comienza el 19 de marzo Y el último Pokémon es nada más y nada menos que Mine Jr. El tema aquí es como saben Mr. Mine es un Pokémon regional Así que no lo han sacado todavía tal vez por ese tema Así que, chaval, amigos Comentarme cuál de todos estos Pokémon Que anunciamos en este video Esperas más ¿Cuál de ellos? Pues si te sale alguno de buenos Aibis Los subirías al máximo Comentármelo aquí abajo en la cajita de comentarios Y pues nada, chaval, amigos Hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó dejar un pedazo de like Que yo lo vea Si no estás suscrito Suscribirnos Activar esa campanita Y notificaciones Para que no te pierdas novedades Filtraciones Secretos Gameplays Pues ahí capturando Pokémon por la calle Y todo ese show, ¿no? Así que, chaval, amigos Nos vemos en un próximo video Adiós El Chevi Loco quiere bailar El Chevi Loco quiere bailar Suscríbete a Chevi TV Suscríbete a Chevi TV